Gracias. Gracias, sir. Sir, Asalaamu Alaikum. Alaikum Salaam. Salabi Vashto. Yes, sir. Dumbra. Dumbra monay dhehkha cho. Niyoz, dhekha cho. Tama ha aspe dhekhe kiं, tapi tama ha aspe n kajja goro hama shūrru hojhe gollo. Nostebra cho. Tama hte je a aspe n kajja goro hama chhe lo jeda e da log don da kare sula lir chelo. y ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la economía de la economía de la economía? ¿Puedo hacer la clase de la Biba? ¿Dónde está la clase de la Biba? ¿Puedo hacer la Biba? La Biba, la Biba. ¿Cuál es la Biba? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias . Gracias. Gracias. Gracias Gracias Gracias. Gracias Gracias. Gracias 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 Gracias